¿Qué es la medicina alternativa? ¿Qué es la medicina alternativa? Muchas gracias, buenas tardes a toda la teleaudiencia y por la oportunidad de poder compartir este momentito con ustedes sobre este tema. Gracias a usted, doctora. Me gustaría que iniciemos esta conversación hablando un poco sobre lo popular que se han vuelto en los últimos días, los té, las bebidas alternativas, utilizando medicamentos o plantas distintas que, por supuesto, se cultivan en nuestro país. Hablar un poquito sobre, ¿realmente la medicina natural puede combatir el coronavirus? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la medicina natural? Este es un término que se ha utilizado en Centroamérica desde hace mucho tiempo y se refiere al uso de plantas medicinales y otras terapias relacionadas con cuerpo-mente. Y también se refiere al uso o la utilización por generaciones o por parte de conocedores como curandero, partera, sobadores y hueseros. Pero desde 1950, la Organización Mundial de la Salud ha venido unificando e integrando a través de diferentes especialistas un concepto y un solo nombre. Entonces, en la actualidad hablamos de medicinas tradicionales complementarias e integrativas y cada país define o decide si integrarlo o no a su sistema de salud de manera oficial. Entonces, si bien acá en Nicaragua se está utilizando plantas medicinales para enfrentar la pandemia, es importante dar a conocer que el uso de plantas medicinales tiene una connotación diferente en relación al concepto de automedicación con la medicina occidental. El uso de plantas medicinales en Nicaragua es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición y por ende es un recurso utilizado de generación en generación que debemos conservar. Pero eso no significa que no tengamos cuidado al utilizarla. Entonces, al igual que en los fármacos de origen sintético o los químicos, existen riesgos y reacciones adversas, ya sean leves, moderadas y severas, incluso interacciones medicamentosas o entre plantas o incluso contraindicaciones. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta al momento de utilizar un preparado casero, la forma de preparación de esta planta medicinal, la dosis que tenemos que utilizar y la vía de administración. Para que, es decir, si la vamos a tomar, si la vamos a inhalar o si nos la vamos a colocar sobre el cuerpo. De manera que podamos hacer uso seguro, es decir, que sea mayor el beneficio que el riesgo y eficaz, es decir, que sea eficaz o que nos ayude al problema que queremos tratar y en este caso el coronavirus. La automedicación en fármacos es bastante peligrosa, se correrían los mismos riesgos en este caso, hablando de la automedicación con medicina natural. Y si es que también el paciente que se está automedicando presenta alguna enfermedad predeterminada, ¿podría esto incurrir en alguna afectación directa al cuerpo? Los riesgos son, primero, dependen de la parte de la planta que se va a aplicar, de la cantidad de planta que se usa y de la vía, es decir, por cómo nos la vamos a tomar o a aplicar. Entonces, las reacciones pueden ser leves, por ejemplo, podemos tener náuseas, podemos tener una sensación como de asquito al tomarla, puede dar un ligero dolorcito de cabeza o diarrea o ya otro tipo de riesgo, como por ejemplo, taquicardia, incluso convulsiones. Es muy importante incluso las interacciones con los medicamentos y en este caso con el coronavirus, el uso de anticoagulantes y corticoides pueden interactuar con algunas especies que se están utilizando. Entonces, es muy importante conocer estas interacciones. Por ejemplo, el jengibre, el jengibre puede interactuar con los anticoagulantes y la sábila puede interactuar con los corticoides. Entonces, en ese sentido, la precaución al hacer las combinaciones con plantas también es muy importante, al igual que las combinaciones con los fármacos. En el caso, doctora, de la medicina alternativa como pacientes, y obviamente todos estamos en este proceso de tratar de encontrar algo que nos ayude a combatir el coronavirus y aliviar también los síntomas. ¿Cómo entra en juego la medicina alternativa y cómo podemos también optar a ella? Fíjese que en la medicina alternativa incluimos la fitoterapia, es decir, el uso de planta medicinal. Entonces, como un primer recurso que tenemos a la casa, el tratamiento está dirigido al acompañamiento del tratamiento farmacológico. Y las terapias alternativas en la Organización Mundial de la Salud, en su biblioteca virtual en salud, ofrece un mapa de evidencia sobre el uso de algunas terapias con evidencia científica para enfrentar la pandemia. Y estas terapias también están dirigidas al tratamiento complementario de los síntomas respiratorios, a mejorar la inmunidad y al efecto del virus, y al efecto ante algunos virus respiratorios, como por ejemplo el virus de la influenza. Y una tercera dirección de aplicación de la medicina alternativa es en la salud mental y situaciones de crisis. Entonces, países como China, India, México, Bolivia, Brasil y el Seguro de Salud de Perú han incluido protocolos de manejo complementarios en sus ministerios de salud. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad Nacional de Medicina Natural de Portland, en Oregon, ofrece de manera virtual un registro oficial de intervenciones en medicina tradicional complementaria e integrativa. También la escuela de medicina en Estados Unidos, en Norfolk, Virginia del Este, también ofrece protocolos de uso de algunas plantas medicinales. Doctora, el jengibre, la cúrcuma, la sábila, manzanilla, y podría pasar mencionando una lista enorme de diferentes productos naturales y plantas que se están utilizando en nuestro país para tratar de combatir el coronavirus. En realidad, ¿existe un té o alguna fórmula médica natural que pueda ayudarnos a combatir el coronavirus? ¿O cuál sería realmente la forma adecuada de implementar la medicina natural en este contexto? En primer lugar, hay una planta que cure o que actúe directamente sobre el virus. Pero sí se puede ofrecer una serie de plantas medicinales que puedan ayudar con los síntomas. Estas plantas medicinales pueden ayudar a los síntomas como, por ejemplo, la tos, el dolor de garganta, el dolor en el cuerpo, la debilidad generalizada, el rash en la piel. Entonces, son especies seguras, especies eficaces que tienen ensayos clínicos que avalan su utilización segura. Por ejemplo, el orégano, el romero, el eucalipto, la flor de manzanilla, la joita de llantén, el rizoma de jengibre, de cúrcuma y otras especies que pueden coadyuvar al tratamiento sintomático leve del virus. Pero en este sentido tenemos que asegurar el uso racional de estas plantas para conservar el recurso, porque este recurso es un recurso vivo y es un recurso que una vez utilizado lo tenemos que reponer. Entonces, una planta medicinal es también una comunicadora en salud, ya que esta la podemos intercambiar con la familia, con el vecino, en la comunidad, en el barrio. Entonces, es un recurso que debemos conservar. ¿Y eso consultándole sobre recomendaciones para la gente que nos está viendo en casa en este momento? Sí, las plantas medicinales, no mezclar más de tres plantas en un solo preparado, no es necesario porque podemos perder la actividad de las plantas que estamos combinando o pueden interactuar entre ellas. Entonces, sugerimos que se prepare el preparado para 24 horas, es decir, que se haga el preparado en un litro de agua con la cantidad de parte de planta que vayamos a utilizar y una vez elaborado en el día, al siguiente día volverlo a preparar. Se debe asegurar que sea la forma de preparación adecuada, ya sea en forma de té o infusión, utilizando las partes suaves de la planta como las hojitas con hojitos o las partes duras como los rizomas o las cortezas. Se debe consumir la parte de la planta que tenga la propiedad medicinal, porque, por ejemplo, consumimos manzanilla con todo y rama, pero la parte medicinal está en la flora. Entonces, tenemos que asegurarnos que sea la parte de planta que tenga la propiedad medicamentosa. No recomendamos el uso de embarazadas, sobre todo de canela y manzanilla, porque pueden provocar actividad uterina, es decir, contracciones del útero que hagan adelantar el parque. Tampoco en menores de 5 años por la dosificación, que debe de ser un poco más específica para este grupo etario. Y recomendamos suspender el consumo en caso de reacciones adversas, leves, como náuseas, dolorcito de cabeza, diarrea o reacciones moderadas como sudoración o taquicardia. Y ya en reacciones severas, por supuesto, acudir a la unidad de salud más cercana. Doctora María, gracias. Muchas gracias, por supuesto, por haber acompañado a todo el público televidente a esta hora y brindar esas recomendaciones que yo estoy segura son muy necesarias en este contexto en el que todos estamos buscando información que nos ayude. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. De esta manera haré una breve pausa comercial. No se vaya, tenemos mucho más al volver. Gracias.